Está mal, tendría que haber arrancado. Después de tener un año de descanso, creo que tendría que haber arrancado. Le dije a mi hijo, acordate que no van a empezar las clases. Creo que después de un año parado no se puede invocar ninguna causa para no empezar las clases. Van a empezar con que quieren aumento, buscarle la vuelta y después van a seguir con el paro porque van a parar los porteros. O sea, nunca están conformes. Todos los años lo mismo. No, no tengo ni idea. Lo que sí, yo creo que es lamentable lo que nos está pasando, pero a nivel, no tan solo con los docentes, con el país. Y que todos los años lo mismo. Los perjudican a los chicos. Tuvieron más de un año para arreglar la escuela. El ciudadano en su totalidad quería que comenzaran las clases. Ya ha pasado un receso, ayer se cumplió un año, que comenzó la pandemia justamente en el país. Y me parece que era un buen momento justamente para que comenzaran las clases. Y bueno, tendrán sus motivos para hacerlo. Creo que los docentes están ganando muy poco dinero, muy poco sueldo. Y se justifica que paren para que el gobierno reaccione y le dé un aumento. Porque todos estamos mal. Después de estar un año encerrados, ¿cómo no vamos a querer reclamar lo que es justo? Por los montos que expresaron desde el gobierno ayer, parece una cifra importante. Pero bueno, tienen un gremio y seguramente son funcionales a eso, ¿no? Todo el año pasado fue virtual y este año que comiencen con paro me parece re injusto. ¿Cómo se perjudica de esta manera si hay paro, por ejemplo? Obviamente los niños, porque vamos a ser cada vez más ignorantes. Y yo sé que hay un montón de maestros que quieren empezar las clases. Siempre los perjudicados son los chicos. Siempre, 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 siempre. Me enteré ayer del paro y pensé que no iban a empezar, pero la seña avisó en el último momento que ya no se adhería. Así que mejor para nosotros, porque mi niña estaba re ansiosa. El Jardín 54, por suerte, bueno, como le digo, la maestra no se adherió al paro, así que estamos muy contentos de que haya podido empezar. Hace un mes está esperando a venir al jardín. Me imagino a los otros nenes que no pudieron empezar. Debe ser re triste. El día de hoy me parece que es un momento triste, donde deberían estar todos los chicos en sus aulas, bueno, tratando de comenzar con este ciclo lectivo, ¿no? Están esperados. Yo realmente creo que estuvieron un año perdidos y por otro lado empiezan, termino de leer en el diario, huelga acá, huelga en Neuquén, un año para discutir, estuvieron y ahora no quieren aburrar, ¿cómo es? Lamentablemente, bueno, los chicos no comenzaron y hay muchos descontentos de la gran mayoría de la gente, que van sobre todo a las escuelas públicas, ¿no?